Les cuento que ayer se registró un nuevo atentado en Israel, doctor Fernando, más precisamente en la ciudad de Elad, ubicada en el centro del país hebreo y cuya población es mayoritariamente judía ortodoxa. En los hechos, tres personas murieron y cuatro más resultaron heridas. Una de ellas, de hecho, se encuentra en este momento en estado crítico. Dos jóvenes de 19 y 20 años y que fueron identificados además por la policía israelí como Joseph Assad al-Rafa y Sabi Abu Shaqir son dos palestinos del pueblo de Román en el distrito de Jenin, al norte de Cisjordania. Serían los responsables del ataque ocurrido en un parque de esa ciudad, doctor Fernando, mientras se celebraba el Día de la Independencia, que es una fecha muy especial para los israelíes porque celebran la creación del Estado de Israel. Hasta ayer por la noche, el ataque no había sido reivindicado por nadie, pero obviamente fue celebrado y aplaudido por Hamas, que es este movimiento islamista palestino que gobierna en este momento en Gaza. Inmediatamente, el primer ministro israelí se pronunció enviando un mensaje para sus ciudadanos afirmando que los enemigos de Israel se han embarcado en una campaña asesina contra judíos, que tiene como objetivo romper su espíritu pero que fracasará. Prometió atrapar a los terroristas y también a aquellos que les ayudan e instigan, doctor Fernando, a cometer estos actos. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, también afirmó que la alegría del Día de la Independencia se había interrumpido en un instante y que este ataque asesino terrorizaba el corazón y el alma de los israelíes. Un vocero de la policía de Israel afirmó que, en colaboración con varias unidades especiales, ya están llevando a cabo una intensa actividad en el área desde anoche, usando todos los recursos tecnológicos disponibles para encontrar a estos dos sospechosos que, les cuento, llevaban o tenían anoche un arma de fuego y un hacha cuando perpetraron el ataque. Los fallecidos, tres hombres de no más de 40 años, identificados como Jonathan Habakut, de profesión mecánico, doctor Fernando, padre de cinco hijos. Boaz Gol, también padre de cinco hijos. Yoren Ben Jitaf, que este es padre de seis. Y además era residente de una ciudad cercana que se llama Lot. Este, doctor Fernando, es el sexto atentado en Israel desde finales del mes de marzo. Ya han fallecido en estos ataques un total de 18 personas. Una ola de atentados que hace mucho tiempo no se vivían en este país. ¡Ay, qué horror, Dios mío! ¿Cómo anda este mundo de convulso? ¡Qué espanto! Los ataques en Israel. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué elevar nuestras oraciones al cielo y exigirle a las autoridades que hagan hasta el último esfuerzo por localizar y por castigar a estos bandidos que causan tanto daño? Cinco huérfanos por un lado, cinco por el otro, seis por el otro. ¡Qué espanto! Y esto es todos los días. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué el odio? ¿Por qué? Nos lo volvemos a preguntar. Y a estas alturas de la vida, el antisemitismo. Qué cosa tan trasnochada y tan incomprensible, el antisemitismo de nuestro tiempo.